Hey you, hola chicos y chicas, bienvenidos a The Forest, muy bien gente, estamos en el capítulo número 27 o 26, no recuerdo bien, pero bueno, acá estamos de vuelta con la familia, siempre aparecemos aquí en el mismo lugar, y bueno, antes de empezar el capítulo vamos a mandar un pequeño saludito, aquí lo tengo a César Alejandro Parancán Coñuecar, madre mía, nombre más largo, aunque creo que yo tengo un nombre muchísimo más largo que ese, pero bueno, un saludito a ese suscriptor que me pidió que le mando un mensajito, un saludito, y vamos a empezar con el capítulo de hoy, muy bien, desvanece acá todo, en el capítulo anterior hemos hecho aquella torre, vamos a hacer el glider nuevamente, y nos vamos a tirar de vuelta por la torre, no estuve entrenando absolutamente nada, pero bueno, el glider lo vamos a hacer aquí nomás, no se falta, yo no está arriba, nada por el estilo, el glider, todavía podemos hacer lo que nos faltaría hacer un poco, es, no sé por qué, pero siento que esto está un poquito más suave, está más hermoso, veo como que los gráficos, como un fix, me parece, en fin, vamos a poner el glider, perfecto, me pregunto si podemos pasar por el glider por acá, mejor lo voy a hacer afuera, no voy a hacer que no lo pueda sacar después, porque el glider que se quedó abajo en la, en el agujero ese, no lo pude sacar, por más que yo pasé a hacer, terminando el capítulo, en realidad no pasé, ok, ¿qué necesitamos? tenemos cuerdas, conejo y palitos, bueno, palitos tengo acá un mogollón, vale, mi auto, voy a sacar palitos, hay que recolectar solamente, siempre cuando empiezo, cierro y vuelvo a abrir esto, se está plagado de este tipo de palitos, así que acá hay muchísimo para sacar, y después poco a poco también los troncos van apareciendo, los árboles, así que tengo más árboles para cortar y demás cosas, creo que nunca se me spawnearon los árboles en la cara, pero bueno, la piel de conejo necesito ocho también, voy a sacarlas ahora, porque ya creo que ya estamos, creo que las tengo aquí, no, estas son de ciervo, 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 acá, uy, estas, que cual, ah, o sea, agarré una de ciervo, vamos a dejar ahí, conejo, 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 cuatro, cinco, necesito más, estas son de jabalí, acá hay un conejito, jabalí, mapache, no, por acá tengo más, no, sí, ¿cuánta iba? seis, siete, ocho, perfecto, vámonos, ah, ok, acá me pide un tronquito, vamos a mostrar acá en la parte de arriba, hice el techo, pensé que no lo podía hacer, pero creo que me confundí, solamente falta colocar un tronco, como verán, tanto mis estantes vacíos, no hice una recolección, absolutamente nada de luego, pasa que después de construir aquí la torre, me quedé out, colocamos y tenemos nuestra casa, nuestro techo preparado, ok, voy, vámonos, voy a preparar el glider nuevamente, eh, ¿qué me faltan? palitos, palitos y cuerdas, no pasa nada, no pasa nada, este capítulo lo que voy a hacer, nos vamos a danzar con el glider y nos vamos a ir a cualquier lugar y vamos a activar el mecanismo rojo, ok, con el mecanismo rojo nos van a caer, creo que una tunda de gente, no estoy totalmente, creo que sí estoy preparado en realidad, ok, faltan solamente cuerdas, ¿dónde están las cuerdas? aquí, una cuerda, dos, tres, cuatro, ah, cuatro solamente puedo llevar, ok, faltan dos más, una, y dos, ok, y todas las cuerdas listas, ok, con este glider, madre mía, el ave, eh, podemos saltar, vamos a sacar un par de palitos más, pero en fin, vamos a saltar desde arriba, nos vamos a ir hacia el, hacia el campamento de los caníbales que están en aquella punta, vamos a ver qué tal, aunque la torre como que está construida como para que vaya para aquella dirección, ¿no? pasa que sería un poquito más, más fácil matar a los caníbales en la playa, en realidad, ok, acá cada vez que saltamos se activa el, el glider, vámonos, igual, creo que existe, hay una forma de hacer una torre un poco más grande, que más adelante la voy a intentar implementar, pero bueno, este capítulo va a ser el capítulo hardcore, es tan difícil realmente colocar el artefacto, miren nuestra casa, qué bien se ve, hay una niebla un poco espesa, pero bueno, y por allá tenemos en la iglesia, bueno, justo ese árbol lo tapa, pero bueno, deberíamos saltar por aquí, pero en realidad nuestro objetivo está allá, lástima que hay un montón de árboles, vamos a ver si podemos llegar solamente, vamos primo, ok, hay que movernos por aquella dirección, espero que el glider funcione, estamos en altura, estamos en bastante altura, además creo que estamos en la misma altura que, what the fuck, no caemos nada, no hay caída acá, ¿really? es hermoso esto, creo que el glider va a ser mi nuevo objeto favorito, ok, por acá tengo que intentar planear bien, y no chocarme con nada, pasa si me caigo al agua, puedo mirar tranquilamente, si acá están las chozas, ok, voy, aquí es donde quiero llegar, vamos a doblar un poquito, no, 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 por favor no te choques con los árboles, ok, perfecto, aterrizaje, aterrizaje, más que perfecto, ok, ¿cómo me saco el glider? si me lo pongo, ¿hay alguna forma de sacármelo así? desequipar glider, el glider no aparece acá, así que, no sé, encima no puedo, no puedo craftear nada, vamos a subernos a una roca, voy a lanzar de la roca, a ver si sí reacciona, ahí está, perfecto, me lo saqué, creo que me tengo que dar un sopapo, para sacarme el glider, pero bueno, justo que me traje, básicamente, todas las cositas, ahora que recuerdo, no tendría que haber venido aquí, porque justo me traje todo esto, todos los chocolinos y los frascos, así que no me va a servir, ok, me voy a llevar las cuerdas que hay por aquí, esto sí sirve, los papeles, cuerda, cuerda, este también acá, tendría que haber una cuerda, pero no está, qué raro que no vea gente acá, dos dinamitas, que me faltan, también es podrido, ¿no? yo lo quiero matar, listo, ok, estamos listos, creo, tengo que implementar, o ver, una nueva base, por acá cerca, porque quiero controlar esta parte, hoy quiero hacer, obviamente, una torre, por aquí también, me parece que va a ser lo mejor, romper todo esto, y hacer una torre, obviamente, esta torre, creo que va a estar, tiene que estar un poco cubierta, porque si no, me van a caer, la mil y una, para matarme, en fin, vamos, ¿dónde voy a colocar? creo que aquí va a ser, la mejor posición, es un poco de miedo, de estos, tengo miedo, de que vengan demasiados, en realidad no tengo miedo, pero bueno, vamos a ver, no, el artefacto, realmente es difícil, el artefacto, es más, vamos a hacer bastante hardcores, y lo vamos a activar acá, lo cambiamos en rojo, el solto también, lo vamos, tiene que ser un lugar, que lo recuerde bien, aquí, vengan a mí, motherfuckers, está muy bueno el glitter, uy, este fue bastante rápido, hola, ok, uno menos, no se vayan, por favor, acaban de venir, dos, vamos a ir juntándolos, ya van a venir enseguida, ya poco a poco, poco a poquito, vamos a tragar mientras, hola, ok, se fue, como está, o está allá, creo que está ahí, no, creo que no, creo que se fue, vamos a hacer un fogón, acá con cuerpos, hola, buen amigo, como está bien, hola, usted quedese ahí, a ver si le pego a este, no, no le pegué, uy, uy, tengo miedo que me caiga alguien por atrás, pucha, no se meta señor, por favor, me quiero pegar a ese, o a ese, mate, sí, de enseguida también van a caer los grandes, así que, uy, pero señores, no se peguen, por favor, no estoy quieto ahí, no estoy quieta, ok, no me voy a alejar del coso rojo este, porque, mira, ya lo sabía, lo sabía, se están llevando mi carne, es mía solamente, no revisé si tengo suficiente, uy, me trabé, no estoy revisando si tengo suficientes flechas, la gente está loca, madre mía, si pegan entre ellos solos, ay, le intento pegar en la cabeza, pero justo, creo que se meten a cada rato, uno atrás del otro, no, no, usted, no, le derré, me cachis, un poquito más abajo, no, ¿really? ahí, ok, voy, vamos a pillar las flechas, lo importante son las flechas, uy, uy, es mi carne, uy, dame las flechas primero, ok, creo que, llega un momento en que, ya no vienen más, perfecto, un par de flechitas, no vienen de fuego, eso es, eso es muy raro, ¿cuántos hay? 3, 4, 5, este tiene flechas, quieto, yo con tal de que no me los destrocen, porque quiero construir acá un, what the fuck, uy, casi me pega, hey, usted, no se coma eso de mis cosas, me cachis a la mar, ok, muy bien, muerto, por acá, acá hay uno más, una flecha más, estoy intentando recoger todas las flechas posibles, buen señor, acá acabo de matar a uno, creo que se matan entre ellos solos también, por ejemplo ese, ahí está, si se quedan quietos, el tiro es, muy simple, así ves, uy, me agarré, en el cuello le di, ahí está, deme esas dos flechas, uy, madre mía, what the, ahí está, dos flechas, what the fuck, este creo que está almorzando, se está almorzando mis, no te comas mis cosas, me cago en todo, acaban de destruir uno, creo que se llenan la vida cuando pasa eso, quieto, fuck you man, listo, tres flechitas más, ustedes, ok, madre mía, pero corra bien, creo que es la última, igualmente, no vinieron, no vinieron los grandotes, yo quiero que vengan los grandotes, después de hacer esto, el mapa se queda sin enemigos, madre mía, que fiestón que me pega acá, falta uno, lo sabía, faltaba uno porque, bueno, a ti te voy a matar a cuchillas, ok, ok, los escucho, los escucho, voy a intentar, recolectarlos, estaban acá todos, solo espero que no me los tiren por ningún lugar, no sé cuántos hay, hay como un, unos 20, cada uno me da 5 huesos, 20 por 5 son, 100, ok, ¿quién es el gordo? el gordo es fácil, creo que no tengo nafta, no sé si hay nafta para acá, en fin, thank you very much, ¿sólo hay un gordo? ¿really? ¿quién se creen que soy yo? ¿soy débil? bueno, al gordo, muy fácilmente, se lo mata con tiros, ok, vamos a matar primero a este, que es de los que más, de los que más molestan, y cago en todo, ¿qué me frenó ahí? ok, vamos a matar al gordo directamente, un tiro, creo que el gordo acaba de matar a su compañero, dos tiros, disparale, tres tiros, y el último, cuatro tiros, con ese muere, eso que estamos en el modo hardcore, ¿eh? ok, llegaron, ¿cuántos más? uy, llegaron un par más a la fiesta, no me pueden decir que esto no es hardcore, activar el, ok, ahí empiezan a llegar la gente, la gente buena, lo único malo, ahora que estoy viendo, que me puede llegar a pasar, es que, eh, bueno, una que me quede sin flechas, uh, ahí llegan más, qué guay, creo que no voy a tener flechas suficientes, tengo que intentar ahorrar, todo lo posible, igual tengo balas, así que, las puedo usar, pero hizo, ¿cuántas virginias hay? uy, tranquilo, ven, tranquilo, creo que los voy a, voy a matar primero, eh, a uno, uno muerto, dos muertos, ¿quién más? eh, ok, tenemos tres virginias, ah, tenemos varios en realidad, a la virginia la vamos a matar a tiros, eh, tranquilo, men, ok, creo que todos se acercaron ya, es una buena forma de, de almacenar a full todas las, creo que la virginia resiste cuatro golpes, si no me equivoco, ya está out, vamos a pegarle flechas, ok, principalmente quería matar esta, esta ya está out, unas flechitas suficientes, vamos a matar este, madre mía Willy, 20, casi 10, una batalla de casi 10 minutos, o más, incluso, ok, ¿acabe pasar una mariposa? ¿o un pájaro? ok, me dice que tengo hambre, por favor, déjame, déjame comer, un segundito, thank you, madre mía, a los gordos, sí que los tengo que matar de a golpes, no me quiero imaginar cuánto me debió haber sacado, si me pegaba realmente ese golpe, yo no sé usted de gente, pero, este tipo de dificultad me gusta, a ver, muerto, ok, tenemos acá cuántos, uno por acá, dos por acá, por ahí hay más, quiero revisar cuántas flechas tenemos también, oh my god, otra flecha perdida, muerto, perfecto, perfecto, con permiso, las flechitas por favor, ¿se está vivo? sí, ok, a estos grandotes, para matarlos, usamos la motosierra, pero todavía hay uno de estos, así que, no te vi, lo siento amigo, no te había visto, queda uno todavía, madre mía, nos estamos zampando, a toda la colonia acá, también estamos en su casa, ok, acabo de subir, vamos a matar a la virginia primero, no sé cuántas virginias quedan, creo que solamente queda esta, no sé si hay más, ¿hay más por acá? no, lo que sí hay, están estos, los pequeñajos, a ver, tres, yo creo que son de, de seis tiros, pero ya cuando tienen mucha sangre, es cuando están, en las últimas, o no, ¿tú qué dices? ves ahí, cinco tiros, y una flecha me parece, bye, madre mía, estamos acá calculando, la vida de todos, después de este video, no pueden decir que, me enfrenté, a lo más difícil, ahí está, este querido, me faltan dos, falta este, y uno más, lo más que se fue corriendo por ahí, ok, el último, lo que pasa es que, acá está, acá está, no voy a dejar que se me vaya, listo, thank you boy, thank you, a ver, acá tengo un problema, no es, exacto, ese es el problema, bueno, ya está, ya me, ya me ensucié con sangre, y él, para matar a este tipo, simplemente hay que ir de atrás, después que él haga su combo, hay un momento, donde se para, y ahí le damos calaña de atrás, por el culete, ahí, está medio, ok, me quedé sin, vamos, vamos a utilizar la ballesta, madre mía, durante toda esta batalla, esta dura batalla, esta cruel batalla, que tuvimos aquí, no usé, una sola vez la ballesta, creo que se va a morir, madre mía, no creo que la ballesta, sea tan poderosa, como para haberlo matado, de un solo golpe, pero, estuvo bastante bien, ok, nos ponemos la armadura de vuelta, nos sacaron solamente, tres de armadura, y conseguimos como, cinco creo, y de huesos, ni hablar, dos gordos, dos virginias, creo, y un, ¿cómo se llaman?, y un army, en fin, ese también tiene, flechitas, ok, vamos a rellenar por acá, uy, dios mío, miren todos los cadáveres, que hay acá metidos, vamos a dejar más o menos, mmm, un poquito separaditos, porque vamos a hacer una fogata grande, uy, más gente viene, buenas tardes, lo llamó a la de la fiesta, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, uy, ¿dónde está la flecha?, dos flechas, ok, creo que mejoraron esto, porque antes, cuando matabas demasiada gente, no querían venir después los caníbales estos, calculo que están desapareciendo cuerpos, entonces, aparecen, ¿no?, además hubieron un par que se los comieron, así que, no, 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 este me tengo que alejar, me va a tirar fuego, y me lo va a prender, y yo los quiero prender, ok, buenas tardes, gracias, ok, acá faltan un par, quiero que sea una, madre mía, soy el asesino de la isla, en realidad yo era el malo de acá, ahí está, faltaba esta, creo que es, ay, oh no, bueno, lo vamos a matar a, a golpe fino, ¿no?, vení, pero pelea, estamos matando a machete limpio, ¿eh?, ¿listo?, perfecto, madre mía, en fin, bueno, me parece que esos son, todos los que voy a poder encontrar, encima ya está siendo de día y todo, ok, voy, oye gente, lo vamos a dejar por aquí, vamos a encender, a encender a todos estos, está exactamente ahí activado, el mecanismo este, acaban de ver que, este es lo más largo que van a ver, ahora mismo, oh, faltó uno, está a tiempo todavía señor, venga, ¿cuántos son?, dos, tres, cuatro, ok, gente, ahí vienen más, perfectamente hermosa, hermoso panorama, lo vamos a dejar aquí nomás, eh, encima había un army más, por allá, oh my god, lo dejamos aquí, me podría zampar tranquilamente, imagínense, acá me puedo tirar un, un buen tiempo, y demás, en fin, gente, lo dejamos acá, el favorito, suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo, no se olviden de hacer deporte, porque nos hace bien a la salud, bye, 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 bye,